bueno este es un vídeo especial con mi amigo daniel amarilla acá en la chel juez de san luis del palmar actualmente actualmente hacha contigo cambio mi vida cada día llevo más será que tú me hechizaste eres tan grande tu bondad tú eres cual flor del litio en el mundo del placeres cuando me besas me queda tu perfume de mujer lo he comprobado desde hace tiempo cambiaste mi vida desde que te amé las noches enteras que estás a mi lado me entregaron tus besos abrazándome me entregaron tus besos abrazándome Gracias.